No sé qué de mí tú pienses No sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido Para mí ya es algo más Muy dentro de mí ha crecido Una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca Y poderte acariciar Cuando a veces platicamos Quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad yo siento Por ti en mi corazón Y hoy con estas rosas rojas He venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que en mi pecho estallas No te digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día Que llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Cada día tu mirada Me domina Me domina más y más Y en tus ojos puedo ver Que no me puedo equivocar Porque sé que si te quiero De verdad Imagino tantas cosas Cuando tengo a pasar Todas ellas tan hermosas Que no sé cómo explicar Pero sé que algún día Tú comprenderás Mucho tiempo ya escondimos Sentimientos por temor Al rechazo que tú le causarás A mi corazón Pero ahora he decidido Y me he llenado de valor De contarte mi obsesión Y decirte de una vez Que soy un loco Enamorado de tus ojos Esperando poco a poco Una oportunidad Despesar mi locura Con mucha ternura En tu pelo dejar Esa rosa que cierra Mil cosas que nunca Te pude contar Yo quisiera Demostrarte lo que siento Y también mis pensamientos Que he guardado para ti Esta noche que luces tan linda Poder en tus labios dejar Ese beso que solo de lejos Mi boca te puede mandar Soy un loco 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 Por tu amor Por tu amor